Hola amigos del Facebook y del Youtube, bienvenidos a una aventura más El día de hoy nos estamos aventurando a conocer lo que viene siendo la montaña muy conocida acá en Los Osos, California La montaña de oro amigos, es que si miren aquí se ve, así se ve esta bonita vista Wow que tremendo miren amigos, es muy bonito este lugar, vean todo su paisaje, disfrútenlo Es que si, vamos a darle en esta aventura amigos, nos aventuramos y vamos a subir un poco rápido Porque está lejos la subida, tenemos que llegar a la montaña como pueden ver ustedes al fondo Y ya es un poco tarde, ya son las 2 de la tarde, esperemos, wow, esperemos que no nos agarre la noche Y no nos vaya a comer un gato montés aquí Wow miren, bonita vista amigos, desde aquí, desde este punto, que se puede apreciar hacia el fondo Hay varios caminos amigos, como pueden ver allá aquí, este y aquí hay otro Pero nosotros vamos a darle hacia la montaña, es que si, acompáñenos amigos, acompáñenos en esta aventura Chau, arre lulú y vámonos Ricky Esta aventura me acompaña a mi familia, ahí va la tóxica, el Diego, Kevin, Evelyn Y aquí su servidor, Chiquilín Martínez, es que si, vamos a darle amigos, acompáñenos hasta el final de este video Chau, miren nomás, que bonita vista amigos, wow Y ahorita vamos a subir, vamos a subir para allá arriba, miren Vamos a recorrer Está muy bonito este lugar Este, la verdad, casi la mayoría se ve que lo visitan mucho en bicicleta y también caminando, ¿no? Bueno amigos, vamos a continuar Chau Bueno amigos, no vamos ni la mitad de la montaña, pero pueden ver ustedes, la imagen que se ve al fondo, miren Que chulada de más pinto La verdad, es muy cansado, no llevamos ni la mitad de lo que viene siendo para subir a la montaña Y la neta, ya ando bien cansado amigos Pero, todo sea por ustedes, para que ustedes vean lo bonito que es este lugar Y puedan visitarlo, ¿no? Eh, pues, puedan venir con la familia, caminar y todo eso Es que si, vamos a seguir continuando amigos Ahí arriba va la Evelyn Aquí va el Diego, miren Saluda Diego Saluda, saluda Diego Bueno, es que si, vamos a darle Vamos a seguir subiendo Mira, una buena vista ya Sí, se ve La verdad que si, miren amigos Que chulada de más pinto Bueno amigos Poco a poco y vamos llegando Al lugar que viene siendo Hasta, hasta la punta de la montaña Ahora sí, Sinalbur Para que no vayan a dejar ahí un mal comentario, ¿no? Ahora sí que Sinalbur Ya vamos subiendo lo que viene siendo casi la mitad amigos Miren nomás ¿Cuánto nos queda todavía? ¿Tres millas? Como tres millas amigos Para poder llegar Ahora sí que Al destino donde vamos Hasta allá arriba Ay cabrón, no Mira, va a estar bien lejos Hasta allá Hasta allá se ve la montaña amigos Y es un poco tarde Pero tenemos que pisarle Ahora sí Camínalito chica Pierdas unas 5 libras En esta subida ¿Va a perder más de 5, no? Cuando veamos Ya va a tener cuerpecito de aguja Ya no vas a poder mirar Ya no vas a poder mirar Bueno pues aquí vamos amigos Miren allá va mucha gente Hasta allá arriba Ahorita esperemos Este, que disfruten Cuando lleguemos allá arriba Y vean La vista que se va a ver desde allá, ¿no? Es algo hermoso la verdad Es algo bonito Ahorita vamos hacia allá ¿Quieto chica? ¿Ya te cansaste? Mira nomás Ya me cansé Ahorita nos cuelga Hasta allá arriba, mira No, no, no Vamos a darle Que es mole de olla A eso venimos A que nuestros seguidores vean Hoy algo diferente, mira Para todos los suscriptores En el canal de YouTube Y para los seguidores De la página oficial De su servidor Chiquilín Martínez Vlog Bueno amigos Nos encontramos Un reptil aquí en el camino Miren ustedes Ahí déjenos en los comentarios Ustedes Que opinan Si es venenosa O no es venenosa Miren nomás Miren nomás Que reptil Nos encontramos El día de hoy aquí Bueno Vamos a seguir Continuando amigos Bueno amigos Como pueden ver Ya llegamos casi Al pie de la primera Montaña Son dos Como pueden ver Esta es la primera Y tenemos que ir A la que viene Siéndole hasta allá Pero aquí nos indica Que tengamos cuidado Con lo que viene siendo Con las arañas Tarántulas Serpientes Este Muchas cosas peligrosas Que pueden ver aquí Como ustedes van a ver En el video Este nos encontramos Con un reptil No sabemos Si sea peligroso O no peligroso No tengo mucho Conocimiento en eso Pero lo dejamos ahí Tranquilito Entonces nosotros Vamos a seguir Continuando Y como les digo Ya llegamos a la primera A la que viene siendo La primera montaña Y miren esta vista Que se ve desde acá amigos Desde lo más alto Todavía falta subir más Es que así Vamos a seguir dándole Chau Ya voy bien sudado amigos Ahora si ahí disculpen Porque no me he hecho Un corte de pelo Pero muy pronto Nos vamos a A quitar Ahora si que todo Toda la lana Como los borregos Bueno Vamos a seguir Continuando amigos Que chulada Papantla Tus hijos vuelan A vernos Ricky Arre lulu Algo chingón No 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 Bueno pues No se ve nada De gato montés Ni nada de eso Ni linces No se alcanzan a ver Pero vamos a seguir Continuando Porque todavía nos cuelga Todavía nos queda Un poco Lejos todavía La tirada Y tenemos que llegar Hasta A eso vamos Ahí tienen que Ver el video Y subir hasta Allá arriba Hasta la última Esta es la primera Y viene la segunda Es que si Vamos a darle Vamos a darle Wow amigos Hemos subido A la primera montaña Pero miren Hasta donde tenemos Que ir Todavía nos cuelga La verdad Es un poco difícil Subir Estas subidas Y la tóxica Ya no aguanta No no vamos a darle Vamos a darle Porque los seguidores Tienen que ver Hasta allá arriba Aquella montaña Les dijimos Que vamos a ir A mostrarles Lo que viene siendo La montaña de oro Y es aquella Es que así Disculpen por el aire Amigos Que se va a escuchar Un poco Porque estamos Acá arriba En la cima Ya estamos en la primera Y vamos cansados No crean que es fácil Subir hasta acá arriba La verdad No es un poco Cansado Desgastado Pues ya no estamos Acostumbrados Mucho de andar Subiendo Muchas cerros Y la neta Que es la primera vez Que subo Este pinche cerro Hasta allá arriba Pero todo sea Por ustedes Que van a ver Este bonito video Amigos Es que así Esto si se merece Un like Se merece Que nos apoyen Compartiendo Pero tenemos Que llegar allá La meta es llegar Allá arriba Es que si Vamos a darle Vamos a darle Amigos Que tal amigos Miren donde Andamos disfrutando De este bonito Paisaje Ya estamos a punto De subir Lo que viene siendo Este La mera montaña A la que A la que venimos Amigos A mostrarles Miren ahorita Vamos a pararnos Por acá Para que ustedes vean Estamos a punto Como les digo Estamos a punto De iniciar De subir Lo que viene siendo Este Ya para ir para arriba Para subir hasta el cerro Hasta allá arriba Bueno vamos a mostrarles Un poquito aquí Esperemos no nos salga Una pinche víbora Porque ya miramos Una serpiente Ya miramos por ahí Una serpiente Esperemos no ver Nada por aquí A ver Todo al 100 Todo bien Todo bien Si Es que hace rato Miramos una serpiente Amigos Y hay que tener cuidado Oh my god Miren amigos Miren como se ve Este bonito paisaje Wow Miren Tenemos que subir Lo que viene siendo Hasta allá arriba Es que así Vamos a darle Bueno amigos Ya hemos llegado Aquí donde Ya más cerquita Ya estamos más cerquita A punto de llegar Allá arriba Que bonita vista Tiene este mirador Miren amigos Aquí viene uno Se recarga Uno sobre la piedrita De la piedra Te recargas Y puedes ver Todo lo que puedes Puedes imaginarte Hasta allá Miren nomás Que chulada De maespinto amigos Bueno Como pueden ver Ahí hay muchos Que van con bicicleta Por ahí ya pasó Uno que va con bicicleta Por allá abajo No sé si lo alcanzan a ver Ahí viene miren Ahí va con bicicleta Allá si lo alcanzan a ver Ahí va en chinguiza Eso es camino para las vaycas Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir continuando Amigos miren Como viene la tórchica Bien cansada Que ya te cansaste Y toda falta de subir más Amigos disfruten De esta vista Hacia el mar Acá de otra De otra toma diferente Como pueden ver Allá hay otro estacionamiento Para subir por ese lado Nosotros subimos Por otra entrada Por otra entrada Subimos el día de hoy Miren nomás Como se ve Que bonito se ve Hacia el fondo allá Miren Que chulada Es algo bonito Venir y disfrutar De todo esto Este ahora si La naturaleza No Bueno Pero vamos a seguir subiendo Hasta allá arriba Hasta la mera corona De la montaña Que viene siendo La montaña de oro Es que así Arre Luluy Vámonos Ricky Porque la tengo que mostrar Y enseñárselas A cada uno de ustedes Bueno amigos Pues hemos llegado Quiero mostrarles Y decirles que ahora si Ya estamos en la mera En la mera coronilla Amigos Disfruten de todo esto Miren Tiene una bonita vista Es un buen mirador Para venir y disfrutar El aire Muy fresco Amigos Vamos a ver De este lado Miren como se pueden ver Al fondo Muy bonito La vista Como pueden ver Hay muchas entradas Al fondo Se puede ver Lo que viene siendo Este Un lago Un lado Y el mar Pero ahorita vamos a seguir Compartiéndoles más amigos Es que así Arre Luluy Vámonos Ricky Compartan Compartan Y déjenos ahí Un comentario Que opinan de este video Amigos Porque ya saben Que Chiquilín Martínez VLO Les va a seguir Subiendo más contenido De estas Así como estos Bonitos lugares Es que así Aquí me despido Amigos Muchas gracias A cada uno de ustedes Que van a ver este video Y que van a compartir Espero que les desagrade Y nos vemos muy pronto En otro próximo video Chau Hasta la próxima amigos Cumplimos el reto De llegar hasta acá Hasta la cima De la montaña de oro Chau Nos vemos